bienvenido gente a un nuevo vídeo para el canal de aquí les traemos a mi cole de nuevo y a neudi que ya no agafó y en este nuevo vídeo vamos a adivinar las edades de mujeres famosas de internet o famosa de famosa de famosa así que vamos a empezar con el vídeo bueno yo no voy a empezar con la primera actriz serena gombs qué edad dice que tiene 22 vamos a ver qué ¡Déjame, déjame, déjame! ¿Qué pasó? ¡Ey, tú eres una perla, hombre! ¡Oh, Dios mío! Se me ha convertido en 25 años, Vicky. Ya sabes, yo lo que he hecho es lo más o menos. Pero, mira, 25. Vamos a ir para el malo. ¡Ay, yo soy nuevo! ¡Ey, señores! 48. ¿Y tú? ¡47! ¡48! ¡No, no, no! ¡No me sigues! ¡48! ¡47! ¡48! ¿Quién es verdad? ¿Tienes 48? ¿Cuántos años, señores? ¡Está buena también! ¿Cuál? ¡Sofía Vergara! Yo no sé quién es, pero... ¡45! ¡41! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Estás malo, hermano? Aunque tú perdiste en una, en dos, tú perdiste. ¡Sí, sí, sí! ¡Eeeeh! Salma. ¡Eeeeh! Esa tipa es al revés que está llegando a sus 52 años 50 y 100 55 también Y 50 Perdimos, tiene 50 años Oh my God Está vieja, loco Shakira 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 papi Tiene 42 papi ¿Y tú? 42 42 No, no, te digo 40 ¡Gané! 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 Y quería cambiarte Gané, yo lo sé, gané Se cambió Y quería cambiarte No, 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 pero gané Y dije Tiene 40 años 40 años 40 años Ya lo sé ¡Gané! 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 37 ¡Gané! 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 28 29 28 Está joven, ¿vale? 28 ¿Por qué no la pones de 26? ¿De dónde? 28 28 26 ¡27! ¡Ah! ¡Tiene 27! Berlinda tiene 27 años de edad Nacida en la calle Yo no sé cuánto En la calle En la calle La primera dama Angélica Rivera ¿Sabes lo que tiene su? 49 46 46 46 46 46 47 ¡Ah! ¡Ah! La primera dama Angélica Rivera tiene 47 años de edad Ya lo sé No sé Ni cuándo puede tener ¿Por qué ni cuándo se pasa todo? ¡Oh, ya! ¡Ah! Paz Vega Esa tipa se lebe que está vieja 41 ¡Oh, Dios mío! 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 Paz Vega tiene 41 años de edad Ya lo sabía Ya lo sabía En Penelope Cruz No sé Tienes, ¿cuántos años? ¡Oh! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Está bien? 42 43 ¿Quién? 37 No 37 ¡Ey! 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 ¡Gafón! Es que yo la pegaba a alguien No lo creo no, 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 no. Elsa Benitez. Elsa Benitez. Esa también. Tiene su cuarenta. 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 Tiene cuarenta. 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 Cuarenta tres. Anai tiene. Esa es de... 38 Mía 38 40 45 Es que ella vieja Ella lo aparenta pero ella vieja Pero yo la puse más vieja Pero no se aparenta no 32, yo no aparenta Ah pero yo la puse más vieja Laura Bozo Tiene 62 Laura 62 65 Tiene 65 Pues Finsa muy apegaste Y vamos a la última 3 El del Castillo 44 44 44 Vamos a la otra 44 We are the champions My friends Y si nada sabes Ahora lo sabes Exacto Señores, gracias por ver este video Hasta el final de si ha llegado hasta aquí Suscribete a este canal Y dale like y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos Y hagan fondos Y siganme las redes sociales Y siganme las redes sociales Y siganme las redes sociales